Este video ha causado fudor en las redes sociales. Un comerciante con un sorprendente disfraz de gato atendiendo a sus clientes. ¿Pero quién es este ingenioso sujeto? Se hace llamar señor Mike. Es de Japón y todos los días sale vestido así para vender camotes asados. Con algunos instrumentos y algo de ingenio, puede manipular sus productos sin problema. Coge las pinzas, saca las bolsas y hace los cobros respectivos con mucha experiencia. Y es que este sujeto no es nada improvisado. Lleva años dedicándose a la venta disfrazado de felino. En esta grabación del 2013, lo podemos ver con un traje algo más sencillo, pero igualmente llamativo. Desde entonces ya era muy popular, pero ahora gracias a la internet ya se ha vuelto famoso. Muchos le preguntan que ahora que todo lo conoce, ¿seguirá vistiéndose así? Y él responde que sí, pues gracias a ello ha podido mantener a su familia. Y es que el ingenio para ganarse la vida no tiene límites. ¡Gracias!